Amor 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 El alma Que me agarraste Estar Y si me mueres Espera Sentado En soledad Voy a fingir que no molesta Es el que nos desca eba La vida la hace que ya voy a llorar A mi alma del alma las que me harás Nos trajo Me voy a robar el barco y aún no soy feliz Porque no puedo encantar, no puedo encantar Amor, que no hizo un detenido en algún lugar La luz de las estrellas enteras, siempre los mezclamos mal La carita la hace que ya voy a llorar A mi alma del alma las que me harás Hasta tu hogar